antes de comenzar les quiero decir que esta es una colaboración con mi amigo darkstops así que si al término de este vídeo quieres ver los temas restantes te invito a que pases por su canal ve a los gatos que hacen falta y le regales un buen like y te suscribas diciendo que vas de parte de rogy tm 73 dejaré el enlace de la segunda parte en la descripción los gatos son hermosos felinos del creador siendo en su mayoría domésticos perfectos como compañeros de hogar pero hay algunos que son muy peligrosos por diferentes motivos en su comportamiento y esto lo verás a continuación aquí verás hoy cinco razas de gatos más peligrosas del mundo caracal el caracal es uno de los gatos más extraños del mundo y hasta hace poco estaba en peligro de extinción tiene un gran parecido con el de un lince pero la diferencia es que es más largo además de sus orejas puntiagudas este gato puede llegar a medir de 60 a 75 centímetros la cola mide de 22 a 30 centímetros los machos pueden llegar a pesar hasta 17 kilos y las hembras hasta 14 kilogramos este animal es uno de los más veloces además de ser un gato exótico es un felino muy inteligente cariñoso y muy domesticable pero lo que lo hace ser una de las razas más peligrosas es que son muy territoriales y no les gusta a los visitantes son capaces de defender su propia área incluso dando la vida por esta razón el caracal puede ser un animal muy ideal para defender tu casa mejor dicho si no quieres un perro que defiende a tu hogar y te gustan los gatos este es el genial y peligroso felino que cumple las dos funciones gato radiactivo desde que apareció el gato de color verde esmeralda en las calles de verna en bulgaria llamó la atención de los locales y extraños los medios desinformativos lo empezaron a juzgar como un gato radiactivo y que era muy peligroso al contacto físico con el ser humano y los habitantes del lugar pensaron que se trataba de un ataque con pintura realizado por malhechores contra el felino incluso los escépticos pensaban que se trataban de imágenes que fueron hechas con photoshop pero lo que están viendo en pantalla es completamente real y lo dejamos en este top para poder combatir la desinformación la verdad del gato radiactivo es tras darle un seguimiento de conducta al felino verde y encontraron que duerme sobre envases con pintura de color verde sintético en un garaje abandonado el cual con el tiempo la pintura se adaptó al pelaje del animal dándole este peculiar color verde esmeralda siendo un gatico muy inofensivo un dato curioso de una investigación científica reveló que el nivel e intensidad de la agresividad de ciertos gatos podría estar relacionado con el color de su pelaje los científicos de la universidad de california realizaron este estudio y concluyeron que los gatos con comportamiento más agresivo eran aquellos que combinaban tonos en su pelaje como blanco y negro gris y blanco pardo y blanco todos con tonos mezclados que integran el blanco aunque no todos los gatos presentan este comportamiento agresivo pero si son la gran mayoría realmente es fundamental para no poder darse un aumento de las filas con toda su pelaje y de опять a la segunda parte de la línea de california te perdonte al el